Bueno, ya Luis Guillermo Gómez nos acompaña en esta parte del programa siguiendo las sugerencias y calmando los antojos de las televidentes hoy en La Cocina de las Tres Gracias vamos a aprender a hacer un sándwich pero les digo, que sándwich tan rico y como cuáles son de pronto esos elementos infaltables en un buen sándwich. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Como me dijeron que un sándwich casero, lo primero es el pan uno en la casa normalmente tiene el pan tajado y a medida que quiere uno ir subiendo la calidad del sándwich entonces ya pasa por unos panes más especiales aquí tenemos uno de nuestro negocio, el pan focaccia o el pan vacúa que es una baguette de corteza blanda ¿Qué es una focaccia? ¿Qué características tiene un pan focaccia? Una focaccia es un pan italiano y la característica es que se hace con aceite de oliva y pasta de ajo o ajo... Es más mojadito y más aromático entonces, da un sabor diferente Es aromático y además se puede decorar con hierbas o también le echan aceitunas o otras cosas pero la base del focaccia siempre es que tenga ajo y aceite de oliva Entonces ya se lo ha cambiado el pan, podemos hacer un sándwich completamente diferente al convencional Sí, el solo cambio de pan ya mejoró el sándwich en un 50% y no es más Luego vienen los ingredientes, en la casa uno normalmente tiene un jamón y un queso Y entonces también, si uno va por un sándwich más especial, ya va al mercado a conseguir otros jamones más especiales En este caso yo traje jamón de cerdo, jamón de pollo, queso mozzarella y queso tipo holandés Luego siguen las verduras, las verduras también, en la casa lo que tenemos normalmente es una lechuga Y también el ir cambiando la lechuga, cambiando de una batalla para una crespa le da más presencia Queda más bonito el sándwich Entonces ya, y... Y las salsas que son infaltables Y las salsas, sí También, el sándwich lo podemos hacer frío o caliente Si lo vamos a hacer caliente, lo recomendable es una mantequilla Y a la mantequilla se le puede agregar unas hierbitas para que quede una mantequilla a la fina hierbas Un toquecito de ajo, de cebolla, de cualquier hierba aromática Y ya le cambiaste el sabor a la mantequilla ¿Y si es frío? Y si es frío, tenemos salsas, que son las mayonesas Y las mostazas O las mostazas Y también, se les da un toquecito cambiando el color de la mostaza con un yogur, con leche, con crema de leche Con miel, con queso crema Entonces va mezclando uno todo eso y va haciendo sus propias salsas ¿Qué te parece si vamos, entonces empezamos con la preparación de nuestro sándwich? Listo, el sándwich entonces, con un cochillo cerrucho, que se llama cerrucho Es el ideal para cortar pan Cortamos el pan a la mitad ¿Sabes qué he visto yo? No se lucho tú ya que estás más en este medio Pero por ejemplo, cuando uno tiene una celebración familiar, un evento en la casa Y que no quiere cocinar mucho, pues puede hacer una mesa de sándwiches Pone diferentes tipos de panes, diferentes tipos de jamones, así como nos está enseñando Luis Y queda mucho más sencillo Claro, y se ve divino, a todo el mundo le gusta, es más práctico En muchos casos se ahorra el tema de la cubiertería también Como lo vamos a hacer frío, entonces le voy a echar una mayonesa a la fina y hierbas Por aquí cometí un error y fue que se me partió el pan No, ese no fue error, eso es el poder de la mente Yo me estaba soñando ese pedacito Lástima porque también lo podemos poner Vamos, aquí saboreándonos esa focaccia Y entonces, después de la salsa, la salsa va a ser generosa, ¿cierto? La salsa, sí, en realidad la salsa es para humedecer las esquinas Que es lo que más se seca del pan Y ya el resto de salsa es ya a gusto del consumidor Sabes que no hay nada peor que un sándwich que tenga todo en la mitad Y las esquinas estén secas Exacto, por eso la salsa tiene que ser muy generosa en las esquinas Que es la parte más seca del pan Y el centro no es tan importante También es importante saber a qué hora me lo voy a comer Y dónde me lo voy a comer Porque si me lo voy a comer muy tarde Y le echo una salsa muy líquida Se me va a derramar y me voy a complicar Se va a remojar el pan Me voy a complicar y me complico a la hora de comer Y me remoja el pan y ya después Entonces, en ese caso, tú recomendarías que si este es un sándwich para consumir más tarde O para llevar al colegio, para llevar al trabajo Las salsas ideales, ¿cuáles serían? También la mayonesa ¿La mayonesa, mostaza? Mayonesa, mostaza Sí, porque es que ahí también uno le puede echar a la ensalada un vinagre balsámico Pero ya se empieza a soltar O lo puede mandar en la lonchera a un ladito con el vinagre balsámico Y ya después que se lo ponga al pan Sí, normalmente cuando uno se lo va a comer tarde, lo puede armar Y después, ay perdón, se me olvidó la La lechuguilla La lechuga Y el tomatillo Rodajita de tomate Rodajita de tomate Y ya Eso se ve deliciosa Terminamos Pero mira como se transforma, digamos, una focaccia en un sándwich absolutamente provocativo, rico Y con estos mismos ingredientes, ¿tú trabajas el sándwich casero con el pantajado también? Sí, sería exactamente los mismos ingredientes para hacerlo con pantajado O con la baguette Esta decías que es una baguette de corteza blanda Sí, el pan francés tiene una característica Y es que tiene la corteza blanda La corteza crujiente Y la miga irregular La miga irregular es la parte de adentro, la parte como algodón de esto Si vemos aquí, tiene la miga irregular Pero la corteza es completamente blanda Entonces este no es un francés Por no tener esa característica de la corteza Porque es blandito, blandito Y a los paisas nos encanta así, por eso Pero todos los europeos que van a la panadería Dicen, ah no, pero es que a mí me gusta que sea crujiente Pero así entonces dura más Porque un baguette, de verdad, te dura seis horas Más de seis horas está viejo Entonces esta de corteza blanda sí me puede aguantar Más de seis horas uno se calabra al marido con él Esa es la característica del pan francés Es un pan del día Por eso muestran a los franceses con el pan debajo del brazo Y el periódico Porque es que lo tienen que ir a comprar en el momento en que lo van a comer Porque sí, a las seis horas ya es una roca Y está para comer las primeras cuatro horas Y armimos ese Armamos ese Es imposible Como para verle ya la sugerencia Entonces ya un sándwich así Pero ya la mostarda ¿Cuál sería como la mejor forma de ponerle el... Está muy rico Entonces puedo modificar las mayonesas Las que compro listas les pongo finas hierbas ¿Qué más le puedo poner una mayonesa? ¿Queso crema? ¿Perejil? ¿Pimentón? Casi que uno lo que... Cuando uno está cocinando La misma lengua, el paladar Le dice a uno ¿Qué? Uno empieza a trabajar Y dice A esto le vendría bien como unas aceitunas Entonces le pica aceitunas Y se las mezcla a la salsita O una alcaparra O unas cebollinas en vinagre O pimentón agridulce O pimentón... Estás leyendo Luchi en esa carta Que te veo como saboreándote O sea, como chismos O sea, como esos combinados bien Como bien gourmet Pues no está bien usado el término gourmet Pero esos combinados de pronto Esas creaciones que tienen ustedes Más elegantes Más elegantes ¿Qué combinaciones? Por ejemplo, ¿qué tipo de quesos, Juan? O de jamones, no sé Tenemos quesos Tenemos el lente mental El gruyere El queso sabana El mozzarella El queso azul La mozzarella de búfala Feta Sándwiches con almendras Por ejemplo Delicioso Pues súper rico Hay uno que le encanta a mi hija Mi hija tiene 16 años Y no preguntaría uno Que esos sabores le gusten Y es queso azul y manzana Queso azul Ay, delicioso Manzana verde O manzana verde O con pera También va súper rico Porque el brie y el queso azul Y la manzana Si lo había escuchado Pues como esa combinación Pero con el queso azul No tanto Sino la manzana Y el queso azul Y es el que le gusta a mi hija Y como les digo Es una niña de 16 años Bueno, ya no tan niña El problema es que el único que la ve como una niña eres tú Juan, muchas gracias por acompañarnos Y compartir Pues parte de Bakuba con nosotros Gracias Fue Luzera la que se equivocó Que yo dije Luis Y Luchi dijo Juan Y yo Ay, Juan Ay, no, no, no Luis, Luis Perdón, perdón Perdón, Jorge No Vamos a seguir con más del programa Holguita ya está lista con ropa de ejercicio Está Elizabeth Vélez Hoy voy a hacer ejercicio yo pues Se va a acabar el mundo Ya Se acabó ¿Qué les parece si ustedes hacen ejercicio Y mientras tanto yo me voy a comiendo los sándwiches? No me parece justo No es justo Eso debe ser así Si uno engorda que los salgacen A mí me parece Yo como y ellas hacen ejercicio En mi calidad de directora del programa Marce Te informo que el siguiente segmento Lo tienes que hacer tú Es presentado por Marce Listo Eso se llama explotación Chao No, eso se llama Conflicto de interés Te dejé ya la ropa de ejercicio con los tenos con ti